¿Dónde está la gente que le gusta la joda esta noche? ¡Sube! ¡Más! ¡Más! ¡Cuartito! ¡Bien! Estamos aburridos en toda la ciudad ¿Por qué no hay una orquesta que nos quiera librar? Si música las penas no podrían matar Si música el planeta podía escuchar ¿Dónde, dónde están los músicos que empiezan y no paran jamás? ¿Dónde, dónde están los músicos que ahora no nos quieran escuchar? Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar Queremos bailar Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar Queremos bailar Así, 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 la gente me las penas Así, 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 déjelos bailar Así, 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 solo tenemos menos Así, 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 déjelos bailar Más Más Estamos aburridos en toda la ciudad ¿Por qué no hay una orquesta que nos quiera librar? Si música las penas no podrían matar Si música el planeta podía escuchar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están los músicos que ahora no nos quieran escuchar? Porque yo quiero bailar Porque yo quiero bailar Porque yo quiero bailar Queremos bailar Porque yo quiero bailar Porque yo quiero bailar Queremos bailar Así, 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 salen que me las penas Así, 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 déjelos bailar Así, 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 soque menos pena Así, 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 ven que nos baila Más Un beso Porque al momento te volvemos a sorprender Con fuerza Trabajo, DJ, duro Trabajo, DJ, duro Trabajo, DJ, duro